Ataques de día cero. ¿Qué son y en qué consisten estos ataques, estos ciberataques? ¿Son los ataques de día cero imposibles de detener? Te lo explico de manera sencilla. Comenzamos. Al lío. Tal y como suelo decir en unos y otros vídeos, todo sistema e infraestructura es vulnerable, de una u otra manera, antes o después. Todo sistema. Ten en cuenta que un sistema puede ser software, como una aplicación, un programa, o hardware, como una computadora, un Smart TV, un teléfono móvil, celular, un router, un switch o un dispositivo IoT, tu smartwatch, tu ebook, etc. Aquí te dejo un vídeo para que entiendas bien los conceptos de vulnerabilidad, riesgo, exploit, incidencias, etc. Con ejemplos prácticos. Y aquí abajo te dejo un botón para poder suscribirte y una campanita que te avisa cuando saco vídeos. Dicho lo anterior, en esos sistemas, software y hardware que te he mencionado antes, en cuanto a las vulnerabilidades puede ocurrir varias cosas. Por un lado están aquellas que se conoce su existencia, ¿vale? Se conoce esa vulnerabilidad. A estas el fabricante les pone solución, las parchea y listo. Ya está solucionada la vulnerabilidad, la debilidad. Hay otras vulnerabilidades a las que se decide por parte del fabricante no ponerle solución, porque quizá considera que no son críticas esas debilidades o esas vulnerabilidades. Y que es mayor el esfuerzo de desarrollar un parche con la solución en sí que no darle solución. Y por otro lado hay vulnerabilidades que aún nadie las ha descubierto, pero que existen. O peor aún, que habiéndolas descubierto, una o varias personas no las hagan públicas porque no quieren o porque prefieren aprovecharlas, explotarlas o realizar ataques a través de ellas. Bueno, pues los ataques que se llevan a cabo aprovechando las debilidades o vulnerabilidades desconocidas por todo el mundo, salvo por el atacante, lógicamente, se les denominan ataques de día cero o zero day attacks en inglés. Lo verás escrito de diversas maneras tal y como te lo pongo aquí a mi lado. La palabra día cero va precedida por un sustantivo para identificar de qué se trata. Es decir, por ejemplo, la vulnerabilidad no parcheada o resuelta aún es vulnerabilidad de día cero. El exploit que aprovecha esa vulnerabilidad se denomina exploit de día cero. Y como ya te he dicho, el ataque a esa vulnerabilidad aún sin resolver y desconocida, para la gran mayoría es un ataque de día cero. Cualquier duda o comentario al respecto aquí abajo y si lo que quieres es estar buscándose el botón de suscripción, está aquí y la campanita a su derecha. Sigo, vamos a ver. Por supuesto que una vez conocida la vulnerabilidad, el fabricante debe o debería ponerse manos a la obra para darle solución y parchearla cuanto antes. Estos ataques, los ataques de día cero, se realizan de manera conjunta también con otras técnicas. Es decir, que una vez que se compromete un sistema aprovechando una vulnerabilidad de día cero, en él, en ese sistema, el atacante suele insertar troyanos, malware, etc. Dependiendo del daño que pretende hacer en el sistema de la víctima. Los ataques de día cero son muy peligrosos debido a la ventaja que llevan los ciberatacantes con respecto al fabricante y los usuarios de ese sistema y las víctimas en este caso. Porque si nadie sabe que hay una vulnerabilidad y el atacante lo ha explotado, digamos que sin hacer ruido ni levantar sospechas, puede ser que tenga una puerta trasera habilitada durante mucho tiempo antes de que se descubra el ataque en sí y el daño que se ha hecho. En cuanto a explotar vulnerabilidades, te diré que aprovechándolas con las herramientas adecuadas, el atacante puede lograr muchas cosas y muy variadas ejemplos para que te hagas una idea. Puede lograr privilegios de administración en ese sistema y hacer prácticamente lo que le dé la gana. Puede introducir virus, malware y keyloggers para registrar con este último las teclas que se presionan y lo que se escribe en ese sistema. Puede robar información privada, confidencial, etc. Puede cifrar archivos con ransomware, también considerado malware, como verás en este vídeo que te dejo aquí arriba. Puede dañar sistemas desde líneas de producción de empresas enteras hasta centrales eléctricas, nucleares y otras muchas. Puede dañar la reputación de una empresa. Como ves, son muchos los daños que pueden producirse al explotarse ciertas vulnerabilidades y es por eso que los ataques de día cero o cero day llenan tantos y tantos artículos hoy en día. Por tanto, mis recomendaciones para evitar en la medida de lo posible estos ataques. Primero, actualiza y parchea cuanto antes tus sistemas y revisa esto regularmente porque aunque haya salido ya alguna actualización por parte del fabricante, hay ciberatacantes que saben que puede que haya gente que aún no haya actualizado sus sistemas y anden en busca de estas víctimas. Segundo, instala y ten actualizado un sistema antivirus o antimalware por si al ciberatacante le da por instalar virus o cualquier otro tipo de malware. Tercero, los antivirus y antimalware no detectarían como tal el ataque de día cero. Lo que detectarían quizás según su efectividad es el malware y demás código malicioso que puede dejar el atacante en el sistema, como ya he comentado. Por tanto, despliega, aunque esto se realiza mayormente en las empresas, un sistema IDS o IPS, que son sistemas para la detección y prevención de intrusos, ya que pueden proporcionar alertas o advertencias tempranas sobre cualquier anomalía indicativa de que algún ataque está ocurriendo. Punto número 4. En ocasiones, ¡qué leches! Casi siempre que he realizado una auditoría y he llegado a la fase de aplicaciones, me he encontrado con que algunas de ellas tienen servicios activos, lógicamente, en escucha continua, y que nadie está utilizándolas o que están ahí olvidadas. Esto es un problema gravísimo. Por tanto, detén, borra y elimina todas las aplicaciones o servicios que tu sistema o tú no necesitéis. Sea en tu móvil, en tu laptop o ordenador portátil, en tu computadora, en los servidores de la empresa, de los empleados, etc. Y para terminar, aquí te dejo un vídeo que seguro que te va a gustar, y aquí otro, que también te va a resultar muy interesante. Puedes hacer clic aquí en este y luego en este, o qué leches. Pincha en los dos. Y asegúrate de suscribirte y dale sin falta a la campanita que hay a su derecha para activar las notificaciones y dale al like bien fuerte hasta que se ponga azul si te ha gustado. Un saludo y hasta el próximo vídeo.